Obviamente, una mujer divina. Yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón. A lo largo de los años, muchísimas parejas del mundo de la frándula han dado de qué hablar, pero últimamente Diego Verdaguer sí que nos ha sorprendido con sus declaraciones. Este cantautor de Argentina, pareja de la cantante Amanda Miguel, confesó que sí le fue infiel a la intérprete, además de que quiso aclarar realmente qué fue lo que sucedió, o no, con Salma Hayek. Recordemos que hace algunas cuantas semanas, Diego Verdaguer fue en noticia, debido a que publicó unas fotografías de una boda con Galilea Montijo. A pesar de que estas simplemente se trataban de imágenes de un videoclip, lo que puso como descripción, vaya que nos dejó con la boca abierta. En pocas palabras, él dijo que había deseado con todo su corazón casarse con Galilea, y Amanda Miguel salió a decirle, papacito, qué onda, eso no se dice, ¿qué te pasa? Pues bueno, ahora, en una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría, Diego Verdaguer recordó cómo conoció a Salma Hayek, y se desvivió diciéndole tantos halagos como nunca antes lo habíamos escuchado. Diego Verdaguer contó que cuando conoció a Salma, casi se desmaya, y confesó que su amistad fue como cariñosa. Para no hacerte el cuento largo, Diego Verdaguer dijo que era su amor platónico, que fue una inspiración en la vida para él. Mucho se estuvo especulando ya que hace aproximadamente 10 años, empezó el rumor de que tal vez ellos traían algo, pero aquí la realidad es que no pasó nada. Aunque lo que sí pasó fue que Diego Verdaguer sintió que poco a poco se estaba enamorando de Salma, ese enamoramiento se estaba apoderando de su cuerpo. Y fue ahí cuando dijo, espérate mi chavo, aquí no. El cantautor afirma que si Salma Hayek le hubiera abierto las puertas de su corazón, sí hubiera podido tener una relación con ella. Y aunque ya han pasado varios años, Diego Verdaguer confesó que la sigue viendo, aunque sea solo en Instagram. Sin pelos en la lengua, el cantautor dijo que le pone corazoncito a todo lo que Salma publica, afirmando que es una mujer muy dedicada, muy realista, con una enorme determinación y una gigantesca personalidad. Y si te lo estás preguntando, no, ellos ya no tienen contacto, debido a que por supuesto Salma Hayek tomó otro rumbo y Diego pues otro. Pero él afirma que sabe que Salma Hayek tiene un muy buen recuerdo de él. Finalmente en esta entrevista, Diego Verdaguer confirmó que sí le fue infiel a Amanda Miguel, aunque justificó que no lo hizo con el alma, sino solamente con el cuerpo. Este argentino nacionalizado mexicano dijo que sí, en un momento de su relación, él no le puso tanto respeto a la palabra pareja, y que le fue infiel a Amanda Miguel, con el cuerpo alguna vez, pero nunca con el alma ni con el corazón. Además confirmó que en ese momento lo platicaron inteligentemente, y ahora sí habló bien de su mujer, diciendo que ella es muy brava, que es una mujer que sabe lo que quiere, y que valora mucho a la persona que es él. Entonces, para Diego Verdaguer eso tiene un valor extraordinario. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me gusta leer son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que en su momento Diego Verdaguer y Salma Hayek si hubieran podido tener una relación? ¿Estás de acuerdo en lo que dice el cantautor? De que él no le puso el cuerno a Amanda Miguel con el corazón, pero sí con el cuerpo. Entonces eso, ¿cuenta o no cuenta? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook, recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.